Bienvenidas, en esta ocasión les presento diseños en tonos nude, el color más trendy de la temporada. Ya sea que lo uses con tus uñas estileto, velerina o punta almendra cuadrada, en cualquiera luce bien, ya que existe una gran infinidad de tonos nude que puede funcionar para el diario o para una ocasión especial. El tono nude, que significa desnudo en inglés, da la impresión de no tener un esmalte en nuestras manos, lo que a la vista hace parecer mucho más estilizadas. Te recomendamos utilizar dos tonos más arriba o más abajo de tu tono de piel para que este luzca mejor. Recuerda que tus manos hablan por ti, disfruta este video y no olvides dejar un like y suscribirse, porque cada semana traemos un nuevo video de Tendencias en Uñas. ¡Saludos chicas! Tendencias en Uñas 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 Tendencias en Uñas